A través de sus pinturas, a través de la misma redacción que han hecho los estudiantes, que han reflejado el mundo de, como le llamamos, de la luz de Francia en todas sus obras, en su arte. Sus líneas, sus colores, la forma de poder expresar lo que su ser interior refleja y da a conocer a través de sus pinturas.